La imagen se repite en las costas españolas. La llegada de inmigrantes se ha intensificado en los últimos días. Engañados por organizaciones mafiosas, se embarcan en pateras y cayucos tras pagar importantes cantidades de dinero. Un viaje que para muchos acaba en tragedia. Ya son decenas los que han muerto de frío, deshidratados o ahogados en el mar. Hoy una nueva patera ha sido interceptada. Uno de sus ocupantes ha saltado de la embarcación y a esta hora continúan las labores de búsqueda. Al parecer, a pocos kilómetros de la costa, se lanzó al agua y huyó nadando mar adentro. Me llamo Abdul. Tengo 23 años. Sé quién soy. Sé de dónde vengo. De muy lejos. Pero no sé dónde estoy. Espero que haya llegado el destino que tanto anhelaba. Nadie me conoce. Nadie sabe que existo en este lugar. Partieron de Mauritania hace algo más de 10 días. A la deriva, sin agua ni comida, hay madres que han perdido su pequeño salto trayecto. La verdad es que era otra. La verdad es que era otra. La verdad es que era otra. ¡Vaya! ¡Vaya! Si, ¿quién es? Soy Abdul. Me manda a la cita. ¿Qué es eso? ¿Quién es aquí? ¿Qué es Racheed? ¿Quién es Racheed? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es un policía? ¿Quién es un policía? No... Abdoul... ¿Quieres que te vayas? ¿Quieres que te vayas? No, 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 no. ¿Quieres que te vayas? No, 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 no. ¿Quién es un policía? ¿Quién es el policía? Mentira. Ya estoy aquí, y mírenme, huyendo de la policía. Algún día seré legal, tendré mis papeles, los que me prometió aquella gente. No saber dónde está la solución. Dios solo sabe que gente morir por venir países desarrollados. Que países desarrollados sean más ricos, porque con convertir pobres en más pobres. A la deriva, sin agua ni comida. Hay madres que han perdido su pequeñeza, trayendo.